Hola amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido. Hoy vamos a hacer este paisaje y lo vamos a hacer con lápices como este, un 2B que voy a empezar a dibujar. Podéis empezar a dibujar también con un HB si no tenéis de este. Hacemos una línea horizontal aquí, más o menos, y seguimos una línea hacia arriba, suelta, como siempre, dibujar suelto cuando hacéis los primeros trazos de dibujo con soltura. Otra línea desde aquí hacia arriba, pim, 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 con soltura, sin daros detalles que si no, no queda bien. Y hacia abajo, ya está, ya tenemos medio paisaje hecho. El fondo, pum, y ahora quitamos las líneas que sobran aquí, con una goma de borrar, esta, pum, pum, y ya tenemos hecho el paisaje. Ahora seguimos, pues eso, vamos a empezar a hacer detalles. Cogemos un lápiz blando como este, oscuro, y hacemos así, pum, 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 una línea como si fuese una serpiente, tiki, 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 hacia arriba, pim, 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 y ya tenemos pues medio árbol. Ahora estas dos líneas, le damos aquí una hoja, o sea, una rama, perdón, y la rellenamos de negro. Ya tenemos prácticamente hecho un árbol. Y dirás, bueno, vamos a ver, este tutorial en qué consiste. Como habéis podido ver en la foto, es un dibujo muy, muy sencillo, pero sin embargo de resultón, porque pertenece a una de las peticiones más recurrentes que me hacéis en los comentarios. Es, haz por favor dibujos súper sencillos que pueda hacer, porque estoy empezando y no tengo ni idea, o quiero practicar, o me la he pedido para el cole, o simplemente quiero dibujar algo que no me tenga que dejar la cabeza aquí para hacerlo. Bueno, pues esto pertenece a la colección que tantas veces os he prometido, ya hay varios vídeos básicos, pero este pertenece a ese tipo de vídeos, a un vídeo en el que creo yo, creo yo dentro de mi entendimiento, que es bastante sencillo de seguir y de hacer. Por ejemplo, los árboles, veis que simplemente son líneas, no tienen detalle, paralelas que luego relleno con el mismo lápiz. Vale, los materiales, como me lo vais a preguntar, están en la descripción del vídeo. Básicamente es papel canson de 120 gramos de dibujo y los lápices pues van a ser 2b, a ver, 6b, 8b y qué más... ah sí, y un 4h. Os lo digo porque si lo necesitáis, vale, podéis hacerlo con los típicos lápices que siempre os he dicho que hacen falta, que es un 2h, hb y 2b, se pueden hacer, pero esto viene, es algo que es una pregunta que tengo que haceros, o sea, es un comentario que tengo que haceros por necesidad. Y es, para los que estéis empezando, ¿es necesario tener muchos tipos de lápices? No es imprescindible, pero si lo podéis conseguir, mejor que mejor, sobre todo los lápices blandos. ¿Blandos cuáles son? Pues los que tienen un número seguido de una letra B. ¿Vale? La B significa bold en inglés, que significa... y es... pertenece a los lápices blandos o que dan un tono más oscuro, ¿vale? Como éste. ¿Vale? Truco. Veis que el árbol lo he empezado con una simple línea, ¿vale? Que he ido haciendo más finita según me alejaba de la base. Y cuando llego a la... he empezado desde la izquierda y cuando llego a la primera rama en la que se bifurca, el tronco lo hago un poco más grueso. Llego a la tercera rama y el tronco es un poco más grueso. Aquí hace otra rama que faltaba, que le queda un poco así, ¿vale? La hago un poquito más gordita. Y aquí el tronco, igual, ¿lo veis? Un poquito más gordito. Lo podéis hacer al revés. Empezar desde la base del tronco y cada vez que llegáis a una rama en la que se bifurca el árbol, hacéis el tronco más fino. Eso es importante porque a veces me encuentro que me presentan dibujos en los que el tronco es más grueso en la copa que en la base. Y eso si pasara en la realidad y fuera muy exagerado, que el árbol sería suelo, haría pumba y se caería, ¿verdad? La base de los árboles se representa o se debería de representar siempre un poco más gruesa que el tronco cuando llega hacia arriba, ¿vale? El árbol se va expandiendo y las ramas son las que van haciendo el cuerpo, pero el tronco central cada vez debería de ser más fino. Como veis es muy sencillo, dos líneas más o menos paralelas y luego las rellenamos de negro con el mismo lápiz, ¿vale? Importante tip para los que estéis empezando. No se aprieta, el lápiz no se aprieta y tampoco se da con la mismísima punta del lápiz, sino que veis que está mínimamente un poquito inclinado, ¿vale? Lo tengo un poquito inclinado y voy acariciando el papel hasta rellenar los espacios. ¿Por qué digo esto? Porque imaginaros que ahora que estáis dibujando os equivocáis. Nos puede pasar, somos humanos, los seres humanos nos equivocamos. No tiene nada de particular ni nada de malo y tenéis que borrar, ¿vale? Entonces cogéis la goma de borrar, os ponéis a borrar y si habéis apretado mucho el lápiz hay un problema. Que el papel es una cosa blandita, el lápiz es una cosa que está afilada y si habéis apretado habéis dejado un surco en el papel que no se borra con nada. No hay manera humana de borrarlo. Entonces, si habéis acariciado el papel y lo habéis tratado con cariño, como digo yo, con cuidado, pues luego podéis borrar lo que os dé la gana porque no habéis dejado ningún surco, se pueden corregir todos los errores, todas las líneas que hayáis puesto de guía las podéis borrar sin ningún problema y el dibujo quedará mucho mejor, mucho más limpio y mucho más, pues mejor, ¿no? Mucho más bonito. Bueno, yo sigo haciendo troncos por aquí. Como están más cerca de mí, eso es otro truco. Cuanto más cerca tenemos los árboles o los objetos o lo que sea que estemos dibujando, deberíamos de ponerlos con un poquito más de detalle. Por ejemplo, estos dos troncos que están más cerca pues les veo malas ramas. A los que están lejos les veo dos ramas y poco más. Y esos árboles que están a la izquierda, que están mucho más lejos, mira lo que son. Dos líneas, pum pum, otro dos líneas, pum pum, otro dos líneas. ¿Por qué? Pues porque están lejos y nosotros normalmente, visualmente, las cosas que están lejos de nosotros las vemos más pequeñas, por un lado, siempre las vemos más pequeñas y las vemos un poco más borrosas. Por tanto, distinguimos menos los detalles. En un papel tenemos que intentar disimular lo que es la naturaleza, la vista de verdad, para que realmente el papel parezca una ventana. Entonces, cuando representamos cosas que están lejos, las hacemos con menos detalle y un poco menos definidas, con menos detalles y menos cosas. Los reflejos en el río, esto es como un espejo. Tienen que empezar justo debajo y en la dirección contraria. Por ejemplo, los árboles que están a la izquierda, el reflejo que tienen abajo, ¿veis? Tienen justo la inclinación al contrario, que la que está arriba. Vale, vamos a hacer aquí el fondo. Ya iríamos profundizando en esas cosas, pero bueno, es bueno que lo vayáis sabiendo. Vale, vamos a ver, vamos a empezar a hacer aquí. Bueno, esto es el filo, lo que es la orilla, ¿no? Bueno, pues un truco con las orillas de los ríos, lagos, etcétera, que se utiliza mucho en pintura y en dibujo, es hacer el donde se une el agua con la orilla, hacer un filito blanco. Si, por ejemplo, un dibujo como es en este caso, es complicado, sobre todo cuando son dibujos pequeños como este. Es complicado hacer un filito blanco porque tendríais que rellenar todo el río de gris, que se puede hacer, y luego hacer el filito blanco o reservarlo y tal. ¿Cómo podéis ahorrar ese esfuerzo y cómo puede quedaros bien? Pues haciendo que la orilla sea más oscura. Luego veréis cómo la remarco más. Bueno, ahora vamos a hacer aquí unas hojas que están más cerca. ¿Y qué hemos dicho de las hojas? O sea, de los detalles, que cuanto más cerca corresponde a objetos que están más cerca, ¿verdad? Entonces estas hojas van a corresponder a otro árbol que voy a poner aquí un poquito más cerca. Cuando empezamos a hacer cosas en un dibujo, como en este caso, como ahora mismo, no hay que poner muchos, no hay que tener mucho cuidado. Uno empieza sin cuidado, haciendo las cosas siguiéndote un poco, pues, del impulso, de la imaginación. Y luego una vez ya tienes el dibujo, estás completo más o menos de cómo lo quieres hacer, ya poco a poco lo vas detallando. Esto es muy parecido, por ejemplo, muy parecido. Ya me voy a enrollar a la bestia. Por ejemplo, pongamos un escultor, ¿no? ¿Vale? Que tiene ahí un bloque de mármol de tres metros de alto, ¿no? Y quiere hacer una estatua de no sé quién. Bueno, perfecto. No coge el escultor y le empieza a darle golpes y empieza a esculpir las manos de esa estatua con todo detalle cuando tiene todo el bloque de piedra ahí sin tocar. No, es verdad que no. Lo normal es que vaya quitando poquito a poco capas de piedra, definiendo la forma y poco a poco va sacando más la forma, más la forma, hasta que la va refinando y llega un momento que se ve perfectamente la escultura, ¿no? Esto es una forma de hablar. Yo sé que el proceso de escultura no es exactamente así. Los que sabéis de escultura y tal lo sabéis y no eso. Pero bueno, un poco ese es el ejemplo. El dibujo pasa igual. Uno empieza haciendo formas más o menos bastas, más o menos sin detalle, y luego poquito a poco le vas añadiendo detalles, ¿vale? Eso logra que vuestros dibujos sean más equilibrados, logra que vuestros dibujos sean mucho más vitales y que tengan, pues eso, más equilibrio. Cuando empezamos a hacer un dibujo y lo hacemos con detalle desde la primera esquinita hasta que acabamos, pues sí, quedan bien. No tienen por qué quedar mal. Pueden quedar bastante bien si tenéis cuidado, pero la vitalidad, perdéis la vitalidad. Perdéis completamente la vitalidad de ese dibujo. Esta técnica, por ejemplo, pues, empezar de lo vasto a lo más detallado no funcionaría, pues, con técnicas como, por ejemplo, con el hiperrealismo o el fotorrealismo. Pero en lo que es dibujo realista como este es como hay que hacerlo, simple y llenamente. Vale, vamos a rellenar un poquito así para sugerir cómo van a ser. Y veis lo que os decía, ¿no? Hecho un tronco un poco más cerca y las hojas, pues, las vamos a atar. Vale, importante cuando hacemos un dibujo que queremos que quede realista es que los bordes de las cosas no se vean, o sea, o queden disimulados en la medida de lo posible. Por ejemplo, los bordes de estas hojas, que los he hecho para guiarme, veréis cómo a lo largo del dibujo, según vaya dando más detalle, van a ir desapareciendo. Poco a poco se verán menos, ¿vale? Y dices, ¿y esto para qué? ¿Qué más da? Pues muy sencillo. Si estáis haciendo un dibujo tipo cómic o tipo cartoon o lo que sea, sí es lógico y es bueno que se vean las líneas y, de hecho, es un arte el tipo de línea que se hace para cada tipo de dibujo, por ejemplo, en manga, ¿no? Pero en dibujo realista lo que tratamos es de disimular o simular la realidad, ¿no? Entonces, si miráis a vuestro alrededor las cosas reales, veréis que no hay ni un solo objeto, ni vosotros mismos, ni nada, que tenga una línea negra que lo rodee. Ni negra, ni verde, ni azul. No hay nada que nos rodee con líneas. Sería muy raro. Nosotros vemos las cosas y los objetos gracias a sus colores, a sus sombras, a los objetos que están alrededor, ¿verdad? Gracias a la luz y a la sombra. Vale. Entonces, en dibujo realista, como no tenemos colores, todo se hace con blancos y negros y grises, con lápices nada más. Tenemos que representar las cosas a base de sombras y tal, y hacer que cada objeto, en la medida de lo posible, no tenga esas líneas que los rodeen. Las líneas están bien para guiarte al principio del dibujo, pero luego hay que irlas disimulando, ¿vale? Para que se vean menos. A veces no se puede evitar, pues tampoco pasa nada. De hecho, ha habido artistas a lo largo de historia que se dedicaban a hacer dibujos mezclados con línea y realismo y quedaba chulísimo. Vale. Bueno, yo mismo tuve una época en la que hacía los retratos, parte realista y parte con líneas de tinta. O sea, imaginaos que el arte tiene sus normas, pero no son normas inamovibles. Si está bien hecho, se puede prácticamente transgredir todas las normas que existen, siempre y cuando tenga un objetivo. No vale que hagas un dibujo que te salga mal del todo y digas, esto es que lo he hecho así porque es mi estilo. Pues tampoco vale, ¿sabes? O sea, hay que ser sincero con uno mismo y cuando uno mete la pata, decir, bueno, pues este no queda bien, pues el siguiente quedará de lujo. Y ya está, y demás vueltas. Que no pasa nada por equivocarnos y es, de hecho, cuando aprendemos a dibujar, lo normal y lo suyo es equivocarse. ¿Qué es ese otro problema que tenéis todos o tenemos todos cuando empezamos a dibujar? Es la falta de paciencia con nosotros mismos. Somos impacientes. Vemos a los demás dibujar y les consentimos todo, pero nos ponemos nosotros a dibujar y bueno, cualquier cosita que hemos hecho que nos parece que está mal, ya el dibujo a la basura, soy un mal dibujante, esto no vale para nada y no tenemos paciencia ni nos perdonamos. Pues no, no se trata de eso. Hay que tener paciencia con uno mismo porque si no, no vas a aprender. De hecho, el mejor maestro que existe y la mejor maestra que existe en arte, bueno y prácticamente en cualquier cosa de la vida, es equivocarse. Cuanto más errores cometéis, más lecciones aprendéis y por tanto, antes o después os volveréis expertos. El que empieza sin cometer ningún error, prácticamente no aprende nada. Así de simple. Vale, bueno, veis que yo voy rellenando y ¿cómo hago esto? Pues me lo vais a preguntar. Pues simplemente es tumbar un poco el lápiz, así, y acariciar, veis, diferentes direcciones. Lo que hago normalmente es que cada masa de sombras, por ejemplo, las copas de los árboles de un lado, pues van en una dirección, las líneas, las de otro lado van en otra dirección. Cuando ya hagáis dibujos más elaborados, que los iremos viendo, o podéis verlos en el canal porque hay muchos, veréis que se puede difuminar todo esto con una cosa que se llaman difuminos o con pinceles o con pañuelos de papel y que luego se puede dar más detalle, etcétera, etcétera. De momento vamos a hacerlo así, sin difuminar, vale, lo que es utilizando las líneas y las direcciones. Por ejemplo, como aquí en el fondo, quiero que parezca que haya árboles, hago unas líneas así en vertical, lo habéis visto, y ya parece que hay árboles, sin más. El suelo, pues como el suelo quiero que parezca, pues plano y que se puede caminar sobre él, pues las líneas son más horizontales. El borde del agua, pues para que, estos son las orillas, ¿no? El truco consiste en que hagáis la orilla con un filito oscuro o negro, ¿vale? Y así hace que se separe visualmente de lo que es el agua. ¿Veis que la orilla tiene trocitos más oscuros? Sobre todo, además, he puesto oscuros los que están mirando hacia nosotros, para que si pongo los que no están mirando hacia nosotros, no podría dibujarlo, ya que no lo veo. Bueno, ¿veis? Hago así el filito de la orilla y queda tan chulo, ¿vale? Esto es muy fácil. Aquí en este fondo, pues lo mismo, otro filito oscuro, con menos detalle, menos marcado porque está lejos, ¿vale? Y el agua, esto es importante, la sombra de los árboles en el agua no la puedo marcar con el completo. Hago así un poquito de sombra, ¿veis? Tiki tiki. Oscura y ya está. Porque en el agua las sombras se ven de modo distinto que en el suelo. En el suelo vemos las sombras muy definidas, dependiendo de la hora del día que sea, pero en el agua lo que vemos es que esa parte del agua normalmente está más oscura y en ocasiones vemos el reflejo del objeto. Si el agua está muy agitada, solo vemos que está más oscura ahí, nada más. Vale, ya vamos a dar aquí un poco de detalle. Están las copas de los árboles estos, para separarlos del fondo, para que no se nos mezcle visualmente. Y veis que prácticamente no he utilizado la goma de borrar en todo el dibujo, pero eso, os lo repito, la goma de borrar es una herramienta de dibujo. No os de miedo. Vale, para darle más tridimensionalidad, pues aquí a la base de los árboles, los troncos, que son lo que da una sombra más definida, le damos un poquito de sombra. Vale, así, pa, 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 de lejos menos definida porque estamos muy lejos y ya está. Pero veis que la sombra no la pongo en el agua, ¿vale? Solamente he hecho una zona un poco más oscura y así queda pues bastante bien, creo. Bueno, pues esto va avanzando, va avanzando. Vamos a empezar ya a detalles, vamos a empezar a marcar las cosas que, por ejemplo, se nos han quedado mal. Y en el agua, veis, en estas líneas horizontales hacemos así, unas poquitas líneas así, ¿veis? Justo debajo de las sombras de que hemos dado, pero muy poquitas. ¿Por qué? Pues porque cuando el agua se mueve, forma como ondas, como si fuesen pequeñas olas, pequeñas, ¿no? Y las olas todas tienen un poquito de sombra en la parte de debajo. Entonces, si hacéis así un filito juro, pues vea más realismo. Vale, pues seguimos aquí. Como las hojas, al hacer la copa del árbol este, se me han quedado un poco mezcladas aquí, que casi no se ven, pues a algunas, no a todas, les voy a dar un poquito más de detalle y más oscuridad. Por cierto, bueno, importante, esta temporada del 2018-2019, vais a ver que voy a subir muchos más vídeos de los habituales, porque, bueno, es la intención por lo menos, si no pasa nada y Dios lo permite, voy a subir bastantes más vídeos de más técnicas variadas. Y de todo, desde concursos hasta secciones nuevas. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues básicamente, por agradecimiento, estoy muy contento con este canal y con mis seguidores, y la verdad es que creo que os merecéis un poquito más. Así que yo, en la medida de lo que pueda, pues voy a hacer más cosas, ¿vale? Así que si vais a empezar a ver que subo más cositas, no siempre van a ser tutoriales, a veces serán cosas sencillas como estos, otras serán cosas más complicadas con pintura de óleo, o pintura de acrílico, o acuarela, o lo que sea. Otras veces serán revios de productos, y otras veces, de productos que me van mandando, y otras veces van a ser, pues eso, concursos. Además de una sección que convoqué el 31 de julio, pero que no he podido poner en marcha en el momento, porque ha habido poca participación, y que os la recuerdo, aunque haré un vídeo para proponerla. Todos los meses, desde ya, desde este mismo momento, todos los meses, el primer día de mes, voy a poner, voy a hacer un vídeo especial. ¿En qué consiste? Bueno, todos los que lo deseéis, podéis mandarme a mi correo electrónico del canal, un dibujo o pintura, es decir, una foto, un dibujo o una pintura que hayáis hecho, basado en un tutorial de YouTube. No tiene que ser de este mismo canal, puede ser de este canal, o puede ser de otro canal de dibujo y pintura. ¿Vale? No me mandéis una foto de que hayáis hecho una rueda de molino, porque no, tiene que ser dibujo o pintura. ¿Vale? Bueno, me tenéis que mandar al correo una foto de lo que habéis hecho y el enlace al vídeo, al vídeo o tutorial en el que os habéis basado para que pueda verlo y juzgar si está bien hecho o está mal hecho. ¿Vale? De todos los que me enviéis, voy a escoger 10, y el primer día de mes, todos los primeros días de mes de cada mes, haré ese vídeo con esos 10 obras vuestras, mencionándoos, diciendo lo que está bien, también diré lo que está mal, no os penséis que esto va a ser así, y luego, de esos 10, escogeré uno que será el ganador de ese mes, que recibirá un diploma en su correo electrónico con la firma de Arte Vivo y Divertido y la mía, para que pueda decir, pues mira, he ganado el concurso de este mes de Arte Vivo y Divertido. ¿Vale? Entonces, si os interesa y lo deseáis, podéis mandarme vuestros trabajos con el enlace al tutorial en que os habéis basado, a la dirección de correo que está en la descripción, y que os la digo de memoria para que lo sapáis también. Arte Vivo y Divertido, todo junto y en minúsculas, Arte Vivo y Divertido, arroba gmail.com, se escribe gmail, pero se le pronuncia gmail, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos nada más quedando los últimos detalles, y espero vuestros trabajos. Esta sección iba a haber salido el 1 de septiembre, pero como ha habido poca participación, porque en agosto mucha gente no está, pues he predecido guardar los trabajos que ya me habéis enviado, que están ahí y que nos van a tirar, y saldrá esta sección el 1 de octubre, ¿vale? Algunas veces lo haré con directos y otras veces lo haré con videograbados, dependiendo del tiempo como me dé, intentaré hacer lo posible. Aunque vais a ver, esta vez vais a ver bastantes directos. Vale, pues esto ya prácticamente está, le estamos dando los últimos detalles, y ya sabéis, a todos los que no lo habéis hecho todavía, os recomiendo que os suscribáis, que ya sabéis que a mí, yo lo que son, yo trato de subir los vídeos de forma periódica, pero no siempre lo consigo, así que si queréis saber cuando subo nuevos vídeos, os recomiendo que os suscribáis, leéis a la campanita para que os avise, y así pues no os perderéis ninguno. Si que no os apetece, pues no lo hagáis, pero vamos, yo os lo recomiendo con todo el cariño del mundo. Y vale, pues nada, últimos detalles, espero que os haya gustado este tutorial, os guste el dibujo, y espero veros en el próximo vídeo, aquí en este canal, pegamos ya, hasta el próximo vídeo.